Baja California, entre 7.000 y 10.000 vacantes fueron ofertadas por la Asociación Industriales de la Mesa de Otay, AIMO, las pasadas dos semanas, de las cuales muchas fueron tomadas por centroamericanos que habían llegado con la caravana migrante. Salvador Díaz González, presidente de AIMO, comentó sobre la cantidad de personas que hubo en la feria de empleo. Hubo más afluencia de extranjeros, en donde ha sido muchísima gente. Me quedé con números del viernes pasado, andaban alrededor de 2.200 extranjeros que se atendieron, casi 600, si no mal recuerdo. Son los que ya estaban en trámite para regular su situación migratoria. Alrededor de 120 son los que ya habían iniciado sus trámites ante el Seguro Social. Y ante el SAT, Servicio de Administración Tributaria, ya algunos están trabajando en las empresas, ahorita a menos de 100, apenas está iniciando todo esto, subrayó. Rechazan nuevo refugio en tanto, migrantes que siguen en el refugio de la unidad deportiva Benito Juárez se niegan a ir al nuevo espacio en el Barretal, comentó el secretario de Seguridad Pública del municipio, Marco Antonio Sotomayor, creemos que hay ciertos liderazgos que están evitando que estos se trasladen a la otra zona. Es inevitable, ese lugar se tiene que dejar libre, lanzan a tres niños del muro en la frontera entre San Luis, Río Colorado, Sonora, y San Luis, Arizona. Un menor de edad, de tres que fueron lanzados desde el muro metálico para internarse semanera ilegal a Estados Unidos, sufrió heridas en el rostro a raíz de la acción registrada el pasado lunes. Se trata de una familia guatemalteca cuyo ingreso al país fue captado por la patrulla fronteriza del sector Yuma, cuando lanzaban a los infantes, desde una altura de unos 6 metros. El grupo estaba conformado por seis personas, entre ellos tres niños de 10, 7 y 2 años de edad. Se rindieron voluntariamente a los agentes. ¡Suscríbete al canal!